¿Cuántas veces le pasó que no encuentran los caracteres especiales en el teclado? Bueno, ahora Google podría tener la solución, porque la empresa estaría integrando un teclado virtual en las páginas principales de su buscador con caracteres diferentes de los que estamos acostumbrados, por lo que pronto se podrá escribir en varios idiomas como albanés, árabe, armenio, vasco, catalán, croata, checo, finés, griego y muchos más. Más de 7 millones de personas en Estados Unidos y muchos más en el resto de la tierra usan la computadora como pasatiempo en los hogares, ¿no? Bueno, hoy el servicio de Yahoo Connected TV permite ver televisión y consumir otro contenido a la vez y con el mismo aparato. Visitamos las instalaciones de Yahoo en California. La televisión conectada con Yahoo es llevar lo mejor de Internet a la televisión, de forma que los consumidores puedan utilizar un control remoto básico para tener acceso no solamente a películas y programas de televisión, televisión a pedido, sino también contenido de Internet como redes sociales, compras, subastas, juegos, contactar a sus familias, compartir fotografías, todo esto a través de una unidad muy simple, pueden oprimir un botón del control remoto. Cuando ven televisión, están viendo su programa favorito y si quieren ver qué está pasando con las noticias, con el mercado de valores, contactar a sus amigos con un botón, en la pantalla les aparece un menú de servicios, pueden ir, ver lo que quieren y volver a salir. Pero necesitan televisores especiales. Sí, se requiere un televisor de Vicio, Samsung, LG o Sony, pero también acabamos de anunciar la capacidad de comprar un accesorio que cuesta 159 dólares que puede conectarse a cualquier televisor. Así que si ya tienen un televisor, pueden tener la misma capacidad a través de este accesorio, que es un reproductor independiente, que puede incluir otros servicios. Podemos así llevar nuestro servicio a través de estos equipos, así que sea lo que tengan en su sala, pueden tener a Yahoo Integrado en 2010. ¿Cuántos servicios puedes tener? Cada perfil, uno para cada miembro de la familia, se pueden tener hasta ocho perfiles por televisor, con 15 o 20 servicios. Así que son más de 120 servicios por televisor. Tengo otra característica de Vicio, y es que tengo este teclado en el control remoto. Así que para redes sociales como Twitter, Facebook o MySpace, todos estos servicios se pueden acceder a través del control remoto para ingresar información rápidamente, escribir mensajes o lo que uno quiera. Sea cual sea su proveedor, sea DSL o cable, se conecta a través de la red inalámbrica o físicamente a través de cables, si es lo que quieren hacer. De cualquier manera, lo que hacen es conectar el televisor, el servicio se activa, y pueden verificar la oferta de servicios. Así que cuando llegan con su televisor a casa, los servicios están allí esperándole, y de un día para otro pueden aparecer más servicios en nuestra galería de widgets. Y es un servicio muy fácil de usar. Uno puede reemplazar cosas o incorporarlas a la colección. Entonces vemos fotografías a pantalla completa. Sí, como ves, acá en el menú, tengo Flickr en la posición de selección, al pisar OK, lo tengo en la pantalla. En este caso, voy a usar Explorer. Puedo salirme del televisor y ver mis fotos en pantalla completa en el televisor. Es interesante, además, que tengo esta barra de navegación, puedo escoger la foto que me interesa y puedo saltar a una foto específica de la lista, por ejemplo esta. ¿Sabes si esta tecnología está disponible en América Latina hoy en día? En la actualidad, fuera de Estados Unidos, la tenemos en México, en Venezuela, en Chile y en Colombia. Esos son los países que por ahora tienen televisores de 2009. Con el ciclo de 2010, prácticamente cualquier país de Sudamérica, excepto por unos cinco, lo tendrán globalmente también. Así que para fin de 2010, estará disponible en todo el mundo, prácticamente. Así es. ¿Ustedes creen que la televisión puede desaparecer con tantas plataformas digitales? Queremos saber qué opinan. Pueden colgar un video en nuestra página de Facebook y por supuesto lo pondremos a la aire. Bueno, ahora vamos a hablar de un teléfono inalámbrico que nos llamó la atención. Es de la empresa Vitec. Es totalmente táctil y se pueden hacer y recibir llamadas, tanto de una línea fija como móvil, a través de Bluetooth. Además tiene la capacidad de conectar dos celulares al mismo tiempo. También tiene un contestador automático disponible desde el auricular y el sistema digital graba hasta 14 minutos. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra página de Facebook y algunos comentarios. Por ejemplo, me llamó la atención de nuevo el foro Ares, Piratería o Música Compartida, que es un foro de nuestra página de Facebook que tuvo mucho crecimiento fuerte en las últimas semanas. Se sigue hablando de derechos, de ilegalidad y la gran cantidad de virus al bajar archivos. Carlos Lenín fue quien inició este espacio y se los recomiendo. Lo vamos a seguir de cerca. Otro foro que toma fuerza se llama E3 y es con respecto a la Expo de Videojuegos de Los Ángeles. Reinaldo Rodríguez inició este espacio y pregunta, ¿cuáles anuncios e innovaciones se esperan para el próximo E3 de junio? Aquellos que tienen interés en videojuegos, participen de este foro y tomaremos, por supuesto, en cuenta lo que nos digan. Clix va a estar allí en Los Ángeles. Bueno, gracias por seguirnos. Los espero en otra media hora de lo último en materia tecnológica. Soy Guillermo Arduvino. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.